...con Beatriz Buzaniche, que ya está aquí con nosotros, es presidenta de la Fundación Vía Libre. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias. Un poco con la bajada de toda la información que nos daba Nicolás recién específica. ¿Cuál es tu lectura sobre el tema? ¿Realmente hay que poner un manto de sospecha o se están siguiendo los pasos necesarios? Bueno, estoy en todo en coincidencia con la introducción que hizo Nico. Nico, es exactamente así. El gobierno se está comportando de una manera muy irresponsable y voy a sumar algunas irresponsabilidades por parte del gobierno. Cualquier persona que nos esté viendo ahora, que trabaje en la industria de software, que sepa mínimamente cómo se hace un desarrollo de software y una puesta en producción de un software, sobre todo en el caso de un tema crítico como es un escrutinio a nivel nacional, es decir, todos los ojos del país van a estar puestos en cómo funcione ese software, se están tirando a la pileta de una forma que es realmente inaudita. El tema de las pruebas que se hicieron fallaron, no hay una sola prueba previa a la elección en la cual haya salido todo bien, en la cual uno diga, listo, corregimos todos los problemas, está todo funcionando bien, todos los partidos están de acuerdo, no sucedió eso. ¿El tema es que se hicieron a último momento o que no funciona la propuesta? Es difícil, seguro se hicieron a último momento y seguro no funciona la propuesta, o sea, tenemos un escenario de doble problema. Aquí además hay que decir algo, la Cámara Nacional Electoral en el 2017 estipuló cómo se tenía que hacer este procedimiento y era en ese momento que el Poder Ejecutivo tenía que ponerse a trabajar en esta cuestión, desarrollar con suficiente antelación, involucrar a los partidos políticos en las pruebas piloto, dar un margen suficiente de evaluación, corrección, feedback por parte de la comunidad informática local, que hay una comunidad grande, hay una industria de software importante en Argentina, tenemos especialistas en seguridad que trabajan para el mundo, que exportan, digamos, las capacidades técnicas en Argentina están para hacer las cosas bien y por alguna razón se están haciendo absolutamente mal y atadas con alambre. Nicolás mencionaba eso fuera de Cámara recién sobre estas preguntas de por qué necesitamos ir a una licitación, ¿no? Dos preguntas básicas. Primero, si era necesario tener un sistema nuevo y la segunda, si era necesario tener un sistema. A ver, la idea de transmitir los telegramas desde las escuelas es una buena idea. De hecho, la provincia de Santa Fe lo ha hecho en sus elecciones provinciales con un desarrollo propio, estatal, con apoyo de las universidades públicas, Universidad de Rosario, Universidad del Litoral, con participación de los partidos políticos, con pruebas piloto, con procesos que empezaron con dos escuelas. ¿O sea, lo puede hacer el Estado sin costo adicional? ¿Es más caro privatizarlo o es más caro hecho por el Estado? Definitivamente el Estado puede hacerlo y definitivamente el millón 300 mil dólares que se pagó por la compra directa, porque además, otra cosa, los funcionarios, tanto Ibarra como Pérez, se han llenado la boca hablando de que es la primera vez que se fue a licitación por el escrutinio. Bueno, si bien eso es cierto, el desarrollo de software se contrató de forma directa a la firma Smartmatic. Ahí no hubo compulsa de precios, no hubo licitación, no hubo nada. Y en el mercado de la industria de software, el tipo de desarrollo que se hizo, aparentemente se está pagando el triple de lo que podría valer en el mercado si hubieran hecho una compulsa de precios. ¿Son dos cosas diferentes? Son dos compras diferentes. Porque queda instalado entonces siempre de que sí hubo una licitación y sí la hubo, pero no para el software. Pero no para el software. ¿Para qué la hubo? Para el escrutinio provisorio, ahí sí estuvo Indra, estuvo una empresa catalana y estuvo una empresa colombiana en primera instancia. Y el escrutinio provisorio, esa licitación, ¿no incluye el software? Incluye el software de escrutinio provisorio, pero el que se contrata de forma directa a Smartmatic es el software para el escaneo y la transmisión. Que es justamente donde el equipo de informáticos detectó las vulnerabilidades que reportamos la semana pasada. Iván Arce, Javier Esmaldone y Enrique Chaparro reportaron una serie de vulnerabilidades en esa instancia de la conversión de la imagen que se escanea de los telegramas al PDF. Ahí encontraron vulnerabilidades conocidas, software absolutamente desactualizado, lleno de agujeros por todos lados. Que bueno, nos da la pauta de que el profesionalismo con el que ha sido hecho este programa no es aceptable, al menos en este nivel de responsabilidades. A ver, para repasar entonces, hubo impericia, por lo menos por parte del gobierno. Sin duda, sin duda. Las cosas se tienen que hacer bien, tendría que funcionar el escrutinio provisorio. ¿El temor cuál es entonces? Que el resultado, un resultado falso genere opinión o se instale algo en la opinión pública. Puede haber múltiples problemas. Puede haber un no resultado. Si alguien desarrolla alguna forma de ataque plausible al sistema, puede bloquear el acceso a la información de esa noche. Se puede hacer un ataque de denegación de servicios contra los servidores y que directamente no haya información. ¿Pero no hay resguardo para que eso no suceda? No podía pasar antes también. Qué buena que esto fue. Me gustó tu pregunta. Es la misma pregunta que otro colega de ustedes le hizo a Adrián Pérez el 20 de julio. Y Adrián Pérez dijo, primero, que se habían tomado todos los recaudos de seguridad informática. Se le preguntó si había habido alguna auditoría, alguna certificación, alguien, un tercero, que no sean ellos, que digan, ah, está todo bien, que digo, no, son parte interesada en decir, está todo bien. Y dijeron que había habido una auditoría de una consultora internacional. Les preguntaron quién era, dijeron, no sé, no sé, no sé. Y después Adrián Pérez dijo, creo, esta es la certeza del funcionario, creo que fue Deloitte. Nadie vio la supuesta consultoría de Deloitte. No sé si Deloitte va a salir a decir algo, porque la verdad que le están atribuyendo una auditoría que nadie sabe, nadie vio, no está presentada ante la documentación a la justicia. O sea, el problema es el nivel de incerteza en el que te dejan los funcionarios cuando hablan. Te piden permanentemente un salto de fe. Va a andar bien, te dicen. ¿Y qué es lo más grave que puede pasar? Eso que dije, lo más grave es que no haya nada de información. Otro escenario posible es que la información llegue sesgada, que se ralenticen determinados telegramas en favor de una sección electoral y no de otra, que eso te permite... Pero igual eso ya no se puede cambiar nada, porque después el resultado va a estar. El resultado va a estar dos semanas después. En todo caso va a ser, se va a dar mal la información, pero después eso va a modificarse como ya ha pasado otras veces también con otras empresas. Ha pasado, a ver, la empresa Smartmatic... Lo que vale es el recuento final. La empresa Smartmatic hizo este mismo, brindó este mismo servicio en El Salvador el año pasado y ocurrió exactamente esto. Dio ganador a un candidato que después resultó no ser. Eso es posible que pase. Por eso quizás nosotros vamos a tener que tener prudencia y decirle a la gente no es el resultado definitivo y paciencia. Hay que tener, primero hay que llevar calma, como bien decís, el escrutinio definitivo, gracias a que muchos peleamos contra el voto electrónico, el escrutinio definitivo está a resguardo. Porque la vocación original del Poder Ejecutivo era informatizar todo el proceso, hacer todo el proceso electoral con voto electrónico, eso hubiera sido una catástrofe. El escrutinio definitivo, el acto electoral como tal, están a resguardo. Ahora, si a vos te dan un ganador la noche del domingo y después resulta ser otro, ¿quién te quita la duda? O si, por ejemplo, la brecha entre el ganador y el segundo es menor a lo que resulta ser, digamos, esta elección pasó, primero la querían eliminar porque no servía para nada. Después dijeron, es una gran encuesta muy cara. Después dijeron, bueno, esta elección se va a hacer porque hay que cumplir y ahora resulta que es una elección de vida o muerte donde se dirime la democracia o la dictadura. Digo, así hemos pasado por todo eso. En esta elección lo único que se dirime es quiénes van a pasar a la primera rueda, se dirimen muchas cosas, pero hay una cosa que es importante y es que el resultado de esta elección va a determinar el humor de los mercados, el saludo de los presidentes del resto de los países, la etapa del diario del lunes y el escrutinio definitivo pierde ya la atención del momento electoral y del momento noticioso. Y en tiempos en los cuales, como venían hablando antes con Fabio, la desinformación aparece como un actor clave, la capacidad de generar operaciones de desinformación es un elemento clave de las campañas electorales en este momento, tener información poco fidedigna y poco confiable del escrutinio provisorio puede ser un problema para la legitimidad democrática. ¿Hay alguna forma de que desde ahora hasta octubre todos estos problemas puedan ser resueltos y lleguemos a unas elecciones generales sin sobresaltos y sin preocupaciones? Yo lo dudo mucho porque no veo la voluntad política de que eso suceda. No veo un poder ejecutivo exigiéndole a la firma Smartmatic que entregue efectivamente el código. Hay así como una idea de, bueno, el código le pertenece, es propiedad intelectual de la empresa, entonces no podemos exigírselo. Error grave de contratación porque la cámara en la acordada dice explícitamente que el código fuente y el software deben ser entregados a los partidos políticos, cosa que no se ha cumplido todavía. No sabemos si se va a cumplir de aquí a octubre. Y no hay voluntad por parte del Poder Ejecutivo de hacer las cosas bien en ese sentido. Veremos qué hace la justicia. Hoy la doctora Servini de Cubría dijo que no había margen a atender el amparo que presentó el Frente de Todos, pero sí tomó una medida que es interesante que es solicitar al Consejo de la Magistratura la designación de peritos judiciales que van a estar mirando el proceso. Es decir, la propia justicia, como bien decían, está tomando acciones. Veremos si esas acciones... Lo contrafáctico nunca es un buen ejercicio, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si le hubieran dado vía libre a ese amparo? Y se apartara de un día para el otro, tres días antes de las elecciones, a la empresa del escrutinio provisorio. Hubiera sido bastante complejo porque el Estado no está preparado para hacer esto a tres días de las elecciones. Hace falta tener quien contabilice los votos y demás. Yo no veía... Era una situación política electoral también. Iba a ser un escenario muy complicado. Iba a ser un escenario muy complicado. Así que la verdad es que no parecía ser algo... Y lo último, para no ser tan apocalíptico. Hablando, tenemos que ir al corte. Pero antes de ir al corte, nos gustaría que señalemos lo fundamental. Que está despejada la duda de fraude. Fraude. Nosotros no abonamos hipótesis de fraude. Hablando de un escrutinio provisorio y que el definitivo comienza 48 horas después de cerrar las urnas. Exactamente. Lo único que está en riesgo es todo lo que tiene que ver con la información a la ciudadanía y a la prensa, el domingo a la noche, el lunes. Y por favor, a las autoridades de mesa que estén atentas. Obviamente, el trabajo es el de cada elección, cuidar cada voto, cuidar la legitimidad, construir bien los documentos, escribir bien los telegramas. Y bueno, estar atentos, va a haber mucha atención sobre esto, así que bueno, veremos cómo sale. Gracias Beatriz por toda la información. Vamos a un corte, enseguida regresamos.